Continuamos con más información, conozca cuáles son los beneficios y aportes de las micorrisas para los cultivos. Agroinforma más cerca del campo. La siguiente sección, con el patrocinio del Estadero Mis Abuelos, en Argelia, un ambiente campestre para disfrutar en familia. Si busca mejorar la absorción de agua y nutrientes, al igual que la tolerancia a periodos de sequía para sus cultivos, las micorrisas pueden ser una solución. Bueno, las micorrisas son unos hongos que se sitúan principalmente en las raíces. Actualmente ya hay productos comerciales para poder suministrarle a los cultivos. Naturalmente tú puedes encontrar micorrisas en los sustratos o en el suelo, pero debido también a las labores de campo, por arados, también por el uso excesivo de los fertilizantes, el uso excesivo de los fungicidas, ha disminuido las poblaciones de micorrisas. Entonces, ahora hay empresas que se dedican a la producción de estos hongos de manera comercial con el objetivo de poderle suministrarle al agricultor. La presentación comercial de las micorrisas es en polvo, cumpliendo todos los protocolos de producción. Ya la afinidad de estas se da a través de la fisiología y la asociación de la planta. Dentro de los beneficios que poseen las micorrisas es, pues uno, como es una simbiosis, pero es una simbiosis buena entre raíz-hongo, ello se convierte como en una red o en unos puentes que tratan de conectar los nutrientes que no están tan cerca propiamente al bulbo radicular de la planta y pueden traerla hacia ellas. Entonces, hacen que la planta tenga mayor facilidad para poderse nutrir. La simbiosis es una relación de especies para beneficiarse mutuamente. En este caso, el hongo le ayuda a absorber agua y nutrientes de la tierra. Y la planta, por medio de la fotosíntesis, le proporciona sustancias que necesita para existir. Entonces, naturalmente conocemos que las micorrisas las podemos, o tenemos la teoría de que debemos siempre aplicarlas en el momento de la siembra. También podemos hacer suministros de micorrisas en los intervalos de la fertilización, por encima del, digamos, en el plateo de las plantas, con el objetivo de que, seguro de que ellas se vayan repoblando y vayan haciendo que esos puentes de fósforo, entre esas simbiosis, pues la planta tenga más nutrientes. Entonces, no solamente es aplicarla en frutales, sino en diferentes o en otros cultivos, y no tampoco en la siembra. Hay otras etapas en las cuales se puede utilizar. Para mantener y propagar las micorrisas se puede añadir materia orgánica o abono verde a la tierra, para crearles un ambiente apropiado para su desarrollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!